voy a hacer unas croquetas con un sobrante de jamón ibérico y lo primero que voy a hacer es picar este jamón si estuviese un poquito duro pues lo echamos un par de horitas en agua en el mismo recipiente en el que estamos y luego lo picamos se puede picar a cuchillo también aquí tenemos todos los ingredientes que son muy pocos y ya digo con un resultado que va a ser de lo más exquisito del mundo croquetas de jamón ibérico aquí tenemos la leche, la mantequilla, la pimienta blanca y la harina que son 100 gramos tanto de harina como de mantequilla, 100 gramos y un litro de leche para hacer la lechamel todo esto va a ir al peso la mantequilla o margarina la vamos a meter en el microondas para que previamente se nos derrita un poco durante unos segundos y a continuación la vamos a echar en la olla donde vamos a hacer la bechamel echamos el jamón y a continuación vamos a añadir la harina que la vamos a cocer un poco junto con el jamón y la mantequilla durante un ratito una vez que ya esté cocida añadimos la leche vamos a echar la sal y la pimienta ¿vale? todo esto ya lo vamos a ir cociendo con una varilla de esta para remover pues vamos a ir haciendo que se vaya espesando y el punto pues lo vais a ver más o menos como tiene que quedar ¿veis? esto ya prácticamente está y lo que vamos a dejarlo es durante 24 horas que repose y una vez que haya reposado que haya transcurrido un día pues lo que vamos a hacer es con pan rallado y con huevo pues vamos a hacerlo le vamos a ir dando forma con una cuchara con las manos y en principio la pasamos por el pan rallado a continuación por el huevo y luego nuevamente por el pan rallado ¿vale? esto podemos ir apilándolas las croquetas en una fiambrera con papel vegetal ¿vale? y se pueden congelar hay que freírlas con abundante aceite tanto en un perol como en una freidora eléctrica y a unos 180 grados y aquí tenéis el resultado esto es lo mejor que hay en croquetas croquetas de jamón ibérico y aquí tenéis el título y aquí tenéis el título